No puede ser. No puede ser. No, no es verdad. ¡George, no! Aquí va Hiper 2-5, a dos minutos. Blanco fijo. Bombas armadas. Puertas abiertas. ¡Joder! ¡Levántate! ¡Tienes que escapar! ¡No! 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 Funciona, 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 funciona! Funciona, por favor, funciona, funciona. Si te metes con mi amigo, te metes conmigo, bestia. Si te metes conmigo, bestia. Si te metes conmigo, bestia. Si te metes conmigo, bestia. ¡Gracias!